Viste que el niño y la verdad, con esto termino, viste que el niño y la verdad, déjalo para el final Sandy, viste que el niño y la verdad ha reconocido en una publicación que está aquí como una manera de provocarme, una manera de demostrar que yo no tengo poder, que yo no puedo nada, que yo no hay nada, que se burla de mí, que se burla de todo. Mira, lo comentó en un fragmento del video que publicó Cubanos por el Mundo, dice el niño y la mentira, Morgana, te tengo loca y sin ideas, ellos se creen que ellos son el centro del universo, es más, este post viene patrocinado por BPP Law Firm, si usted está buscando abogados que los representen, Leslie, Valeria, las leonas de la ley, están allí para ti. Leslie, miren esto, a ver si este post, deja, deja, a ver si este post tiene algo que pueda ser demandado. Miren para acá, dice, no te da pena, yo no sé cómo no te da pena quedar tan mal delante del mundo, seguir mintiendo, incluso manipular a tu conveniencia todo y ni así te sale. Pero yo sé que tu dolor es muy grande conmigo porque yo estoy aquí y no has podido ni podrás hacerme nada y todo el mundo me ha brindado su mano y tú ahí sin poder hacer nada y así le he demostrado al mundo que aquí tú no tienes ningún poder, que tú no eres nada más que un payaso con el que la gente se divierte, ni representas al exilio, ni representas a Cuba y a la lucha por la libertad, ni a ningún cubano digno. Yo soy la verdad y tú eres una triste y vieja, la mentira. En mi página está el video completo, mi gente, para que disfruten a la arroya y bien. Mi querido Emilio Frías, lo mejor es meterte la fría. Todo su tiempo, mi amor, este discurso de que no valgo nada, de que no puedo nada, de que no soy nada, de que nadie me hace caso, ese discurso que te dieron tus dueños, tus amos, que no represento al exilio, que nadie le interesa lo que yo digo, ese discurso ya lo han venido a dar Panchi, el Tiger, la Sintumbare, Jaila. Ahora tú, no te preocupes. Después del 20 de agosto, cuando yo salga alcalde, vamos a ver de qué cuelo salen más correos. Tú sabes por qué yo no te he preparado ni manifestaciones, ni he hecho absolutamente nada para impedir tus presentaciones laterísticas. Tú sabes por qué. Número uno, porque tú no eres un tipo que tenga aquí mercado. Tú no eres un tipo que mueva gente. Fíjate, si es así, que tú eres un tracatán, un segundón, te ha tenido que llevar a Alexander, a Flamingo, porque tú por ti mismo no has podido llegar. Tuviste que babosearle a Willy Chirino para que Willy Chirino te invitara a ir a tu concierto y Willy Chirino, que es un cabrón, te puso a cantar la canción contra la dictadura. Tranquilo, Emilio. Tranquilo. Y no Estefan. Tranquilo. Todo a su tiempo. Lo mejor de esto es que tú le agarres el sabor a Miami. Lo mejor de esto es que tú te adaptes a Miami y conviertas en tu mente a Miami en tu casa. Porque así, cuando te saquemos de aquí y no puedas volver a venir como tu amiguita Jaila, ¿verdad? Que ahora es que ha vuelto después de año, 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 año. Entonces vas a extrañar Miami. Que tú vengas a buscar cuatro pacotillas y te vayas, no te va a dar, no te va a dar el sentimiento que nosotros queremos provocar en ti. Es bueno que estés aquí, es bueno que puedas presentarte, es bueno que te paguen bien incluso, para que cuando pierdas todo eso por nosotros, por los cubanos libres, entonces te duela. Tranquilo, amor. Tranquilo. Que todo llega a su tiempo. Tú, como bien dices, representas la mentira. Esa ha sido tu vida. Musical, tu éxito que no es éxito, tu cambio que no es cambio, tu carrera que no es carrera. Todo a su tiempo, Emilio Fría. Ese avión que va a partir de aquí, de Miami, te va a llevar muy bien acompañado. Porque créeme, que lo vamos a llenar de muchos que como tú, no merecen disfrutar de Miami. Ahí te lo dejo. Disfruta mientras puedas. ¿Ok? Suerte a todos. Sí.